¡Nos reiremos de esto! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Nos reiremos de esto! Ella es Jean Marie Y él es Alex Goncalves Y él es José Rafael Guzmán ¡Sí! ¡Ah, esta la cámara! ¡Aquí estoy! ¡Pichichi! Yo sigo igual, vale Igual que toda la vida Mira, ayer fíjate Pero más flaco y más bello Pero dame un segundo Ah, perdona Esto tiene una estructura Exacto Cállate un momento Disculpa, disculpa, disculpa Ya empecé Fíjate que sigo igual Sí Te bajo este volumen aquí Yo te subo, ¿ok? Este podcast es grabado Directamente desde Noxo Studios En Miami, Florida En la producción está Romina Fernández Arroba Y Romy Strange Ajá Y ustedes pueden consumir Este podcast a través de Apple Podcast, Spotify Y Audio No, vamos a ir tuning todavía No me cambies la seña Sí, vamos a volver a empezar Apple Podcast, Spotify Tune in y Audio ¡Bum! Y nuestro canal de YouTube Que no pasa de 600 suscriptores Que es youtube.com slash Nos reiremos de esto Tenemos una página en Facebook Y nuestro Instagram Que es arroba Nos reiremos de esto Arroba Yambalipiso Arroba Y arroba José R. Guzmán Sí, señor Qué bello Ahora sí Ahora sí No, antes no Primero Seguimos de gira Gracias a todos los que fueron ayer A nuestro show en Orlando Besos, besitos Nuestra próxima presentación Fue magnífico Fue increíble Increíble Estamos hablando de esto Antes que había pasado Sí, por eso no sabemos cómo fue Jueves 20 Nos vamos a presentar acá en Miami En Paseo Wynwood A las 9 de la noche Las entradas en taquilla O en la página del teatro Así que los esperamos allá ¿Y tu próxima presentación será? Oye El 19 de diciembre, chico Agotado Una maravilla ¿En dónde? El 19 de diciembre Se abrió la segunda Que va a ser el 19 de diciembre Porque se agotó ya la primera ¿En dónde? Y ya fue ¿En dónde? Hoy en diciembre Exacto Hoy en diciembre Exacto Y ya fue Está viajando en el tiempo Jossi Que fuck d'oroga Tuve que viajar Tuve que viajar No, no, no El 19 de diciembre Va a ser esta segunda función De Mosapiens en Miami En Paseo a las Artes Wynwood Mamina, un día antes de nosotros Ah, estás viendo Qué bello Y ahorita la gente está mucho más solvente En los inmigrantes venezolanos Yo he notado, ¿no? De verdad Te lo digo Te lo digo Yo no porque yo me fui hace seis meses Yo estoy en el ¿Sabes que los primeros seis meses? No, no, no Este, el primer bound Yo estoy en el primer bound Los primeros dos años Los primeros dos años No te quiero joder Pero son los primeros dos años Lo que pasa es que son El cuarto bound Mira Lo que pasa es que yo solo llevo seis meses Y me lo Y digo ¿Será que voy a estar así toda mi vida? No, solo por tres años más Exacto Ah, sí Ok Pero por lo menos ya sé que son tres Nosotros No, nosotros vamos por el tercero Y no sabemos Ok En el cuarto te avisamos Ok, ok Y me avisan Te llamamos Oye Porque yo he dicho Dios mío Te voy a decir una cosa Este Porque al principio cuando uno llega Uno una pedidera de Uber Claro Y una idea de conciertos Y un Starbucks Y voy para el Corona Festival Y voy a vivir De este Mi nuevo lugar Y me gustan estos zapatos nuevos Paseando por la Condesa Vida nueva Vale Y de repente Tú dices Pero un momento Que esta cuenta está en cero José Rafael desnudo Caminando por México Viendo limón La cuenta en dólares Setenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Y yo digo Oye Y entonces Bueno Este Necesito hacer algo Y una de las cosas que hice Fue comida calle comedia Y como no De verdad no tenía Dinero Nada Solo mi celular Y mi Y tu ingenio Y mi ingenio Y bueno Y tus esperanzas Y tus sueños Y mis esperanzas Y mis sueños Que fíjate que Yo estoy hablando De esto Porque esto es lo que me ha tocado Vivir ahorita Yo he basado Todo mi estado anímico En mis esperanzas Y mis sueños Porque Pero bueno Está muy bonito No porque te digo una cosa Vi una frase de Einstein Que está en una plaza Ajá Que yo cuando voy Para el trabajo Yo la veo Se dice No bases tu felicidad En una persona Básala en una meta Y yo digo Gracias a Dios Entonces yo Lo más profundo Que sí Por favor No bases Y yo todos los días Paso por esa plaza Y leo No bases tu felicidad En una persona Sino en una meta Maldito Einstein Y entonces ¿Dónde está esa meta? También lloro Porque bueno La meta era una persona Sí Pues si la meta era una persona De ahí se pueden sacar Muchas cosas Pero Yo creo que Todo mi estado anímico Lo he basado En el trabajo Y así me ha funcionado Y creo que Es la manera De asumir Porque fíjate La gente dice Mira me hace falta Mi familia Y sí me hace falta Mi familia Pero uno de repente Se puede lanzar un Skype ¿Y tus perras? Me hace falta las perras Pero me las ponen también Por Skype Yo sé que están cuidadas Bueno A mí lo que me hace falta Es dinero Te lo digo De verdad ¿Qué es lo que más extraña Venezuela? Yo tenía dinero Mi estatus Mi dinero Yo tenía Pero espera Déjame decirte algo Que sé que te va a ayudar Si ahorita estuvieras allá Tampoco lo tenía No pero Pero tú sabes que allá Y que tome Tres soberanos Limpia ese culo con eso Sí Eso es verdad Yo no entiendo Nadie entiende nada Mi papá Mira mi papá Ya tuve que comprar Un saco de perrarina Me costó 10 soberanos nórdicos Que son Equivalen a 12 fuertes A 12 bolívares fuertes Que equivalen A 550 mil millones de bolívares De los viejos De los antiguos aquellos Porque no del 430 Sino del 430 Del tercer 430 No es un desastre Esto es una cosa Tú no has visto Se volvió popular en estos días El meme del billete Que dice 100 Es de 100 mil Pero vale un bolívares Un bolívares No dice 100 Pero son 100 millones De los de Andes Una vaina así No dice 100 Es un billete de 100 mil Pero no le pusieron Los otros 0 Exacto Y vale un bolívar Nada más Es una moneda muy rara Ya yo perdí Y le pusieron un bolívar ¿Sabes qué? René Otolina decía Que era una ofensa Ponerle el nombre De bolívar a la moneda Ahora más que nunca Porque se evalúa Y devalúan el nombre De Simón Bolívar Bueno y tenía razón Yo sé que Simón Bolívar Tú tienes un asunto Tú estudiaste Simón Bolívar Yo estudié Simón Bolívar Porque la gente cree Que Simón Bolívar Primero Simón Bolívar Era muy bajito Exacto Eso es algo que ya se sabe Exacto Tenía los pies chiquiticos Tenía los pies chiquiticos Calzaba 37 Pero una botica Como de profesora De religión de primaria Necesitaba tres esclavos Para montarlo en el caballo Bolívar La geisha de América No, 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 no Qué mal está esta vaina ya No, no, no Pero tú viste que Cuando una gente habla O hace chistes con Bolívar Siente que uno está hablando Como de Jesucristo No, pero es que Es una especie de Jesucristo Exacto Es una especie de Jesucristo Pero lo cierto es que Bolívar era muy bajito Tenía los pies muy chiquitos Tenía una capacidad Porque la gente que monta caballo Lo sabe Y la gente que no monta caballo No lo sabe Que cuando tú montas caballo Ya a la Si no estás acostumbrado Ya a la hora Te salen ampollas En la nalga Claro, monta bicicleta Y esa gente se fue Para andar en moto Bueno, Bolívar Por la cordillera Y discúlpeme la grosería Le decían culo de hierro En verdad Porque tenía ya callos En las nalgas Porque se echaba unas cabalgatas Y que oye Me voy a agarrar A la archiduquesa De Irlanda Vámonos ¡Ja! Y oye Todo el mundo Y que es Bolívar Pero vas a llegar En seis meses Y no te preocupes Tú has hablado Sobre la cordillera Que está cuando vuelas De Buenos Aires Chile, Chile, Buenos Aires Que uno pasa por los Andes Lo primero que uno piensa Es viven Uno inmediatamente piensa Ahí se cayó ese avión Oye, ahí se metieron Una cena Se comieron unas nalgas Fueron varias comidas Varias comidas Esa gente comió bien Sí, pues yo le dije a Yamarí Pensar que esta gente de Venezuela Se vio a caballo Para cruzar toda esta vaina Con ropita de la que tenían Claro, sí Pero lo que pasa Y ahora está esta gente Caminando Huyendo al chavismo Por la campaña admirable Pero mira lo que hizo Bolívar Agarró un poco a Llanero Y le dijo Vámonos por la montaña Y Llanero no puede andar en montaña Si Llanero lo que le gusta Es la alpargata Claro Se le murió un gentil Pero claro Quedaron tiesos Lo dejaron Pero fíjate La historia de Venezuela Te lo cuenta como Con Sprite Por encimita Pero no lo ves Y además ahí fíjate Que la promesa chavista Se cumplió O sea, realmente El sueño de Bolívar Que la gente anduviera Con lo que tuviera puesto Caminando Distancias enormes Pues sí Felicitaciones al chavismo No vayamos a ese foso Por favor Hablemos Mira, justamente Se está tomando un café José Rafael Guzmán Y necesitaba un café Antes de comenzar a grabar esto Y esto forma parte De lo que queríamos hablar El día de hoy Que son los vicios No sé por qué Contigo queremos hablar de vicios Pero si supieras Que no soy tan vicioso Como la gente cree La gente cree varias cosas Es verdad Yo por ejemplo A ti nunca te he visto borracho Nunca Ni me En tu En tu luna de miel Oye Oye Que hacías allí En tu despedida soltero No Eso es un cuento Un animal De un amigo tuyo Alex Puro animal Dile Cheo come gato Puro Pero una vaina Mira Esa gente tatuada Mala conducta Bebedores Mira Mira Que prenicioso Esa gente tatuada Respeta No pero Ya que tú veas Yo soy una señora Yo soy una señora De una conducta intachable Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Cuéntanos Qué pasó en esa despedida soltero Primero que el plan Que armó Francisco Granado Acá el oso Porque él fue mi padrino De la boda Él decidió Meter a 20 De mis peores amigos En un autobusito En uno de estos Autobuses blancos Y el plan era hacer Como recorridos Por la ciudad de Caracas Montados con todos estos Hijos de puta O sea Aparte Con Ron Adentro del autobusito Imagínate Yo que era un alma inocente Marihuanero ya José Rafael Gumán Fue el último en llegar De hecho Esperamos como dos horas Esperando que llegara este Claro ¿Qué estaba haciendo? No me quedé dormido también Ese día estaba cansado Teníamos una Una doña pues No teníamos trabajo Chica El programa de radio en la mañana Y chat en TV en la tarde Yo estaba Pero como era Alex Yo fui Llegué Me pitaron Cuando llegué Teníamos dos horas Parado en el San Ignacio Esperando salir O sea 20 carajos Vámonos Y todo el mundo Y yo oye Me sentí muy mal Y después Un amigo de Alex Cheo Come Gato Le puso una porción De LSD A un trago de Alex Ok Y dentro de la Del júbilo Y de la juventud Y la alegría Alex dejó su trago Y yo como soy A mí me encanta A mí no me gusta servirme A mí me gusta tomar De los vasos De lo que esté Ya servido Por ahí un chupito Yo ese cuento Lo he hecho Con todo respeto Así te violan Bueno Es que a ver Te violaron No me violaron Pero Fuimos a lugares Fuimos a lugares Donde nos podían Fuimos a lugares Y yo agarro Y me tomo Quedaba un fondo Y yo agarro Y tenía sed Pensaba Bueno Dije bueno Tiene algo de alcohol Yo no tomo Pero bueno Me tomé esos dos tragos Oye Y chiao Pero si estaban acomodados ¿Nos tragos estaban acomodados? Yo nunca Yo me enteré Fue después Ese trago Porque le habían puesto Al de Alex Una porción de LSD Y yo me tomé El trago de Alex Esto pasó Y yo terminé Yo le dije a Alex Yo nunca fui Te voy con todo respeto Esa era la parte final Del show Pero estoy haciendo Que no sepa Que la gente se sorprende Yo soy la parte Que estallida A través de la cámara Y que what Yo también dije Entonces Mira Yo cuento el recorrido Fuimos del San Ignacio La primera parada Fue a la Quinta Bar A unos prostíbulos No primero fuimos A la Quinta Bar Fuimos a unos prostíbulos Espérate A mí me llevaron En LSD A unos prostíbulos Yo termino Casi llorando Me encuentro Imagínate No Espérate Casi llorando Y agarré a Alex Varela Y le dije Sácame de aquí Llévame a mi casa Y entonces me dice ¿Y dónde Tu carro? No me interesa Lo buscamos mañana Por favor Pero eso se lo dices En el prostíbulo Ajá ¿Cómo se llamaba Primero que los llevaron? Que es horrible Se llamaba Todo era horrible Ay Llegaron Llegaron los de TV Exacto Vamos a hacer Un poco de señora Ya jubilada Un poco de señora Chico Como con cuatro cesáreas Y tú dices Oye Imagínate Había una Que tenía un cuerpo Yo dije Yo pensé que era Alex De espalda Lo iba a abrazar Era una Era una de las mujeres Estaba topless Y yo dije Oye Es terrible Horrible Una cosa espantosa Sí fue horrible Ahora se me olvidó El nombre del lugar Que fuimos Que es horrible Es en Sabana Grande Yo no sabía Dónde nos estaban llevando Aparte ¿Sabes lo que pasó? Una de las cosas más divertidas Que pasó en ese recorrido Era Que no sé por qué Manuel Silva Un devorador Total Total Con las doñas Claro Era como una bandeja De pequeños Devoró Como pujo Era el amigo El amigo Enamoraputa El que le dice Club de Baco ¿Cómo sabía tú? ¿Cómo Romina sabe Al sitio El que te llevaron Horrible? Mira vale Romina El Club de Baco Entonces imagínate El Club de Baco En Sabana Grande Y es una puerta chiquita Y yo digo Coño Esto lo cuadró Francisco Granado Uno de los amigos Más cifrinos Que yo tengo en la vida Yo digo Coño Seguramente Esto hay una fiesta privada Y hay unas Pamela Anderson Dame una referencia Más cercana Que Pamela Anderson Kim Kardashian Unas vainas de esas Pero Francisco Granado Cifrino Kim Kardashian Unas vainas de esas Está bien Y cuando entramos A ese lugar horrible Aparte con unos petejotas Casi que agarrando A esas mujeres Que nos vieran Hace poco Veinte cifrinos Entrando al Club de Baco Espérate Que estamos todos Por ejemplo de miedo Llega Alex Su despedida de soltero Y con sus buenos lentos O sea que Alex Siempre con su buena ropa Y su buena pinta Y yo pidiendo Que me lleva Sácame de aquí Por favor Porque a lo mejor La dosis LCD Que ya habías tomado Que habías ingerido Permitía que tú vieras La realidad Con los ojos que eran Mira yo vi unas cosas ahí Te voy a decir la verdad Yo vi unas cosas ahí Mira Hasta que Estaba Rodrigo Lazarte Todo el mundo Y en esa época Todo el mundo Sin casarse Puro soltero Puro soltero No Marcos 77 Marcos 77 Le dicen El asesino de la estaca De esa noche Grande leyenda Grande leyenda Yo no pude Terminar la noche Claro José Rafael Yo fui un soldado caído Totalmente Yo nunca me enteré Yo me enteré Fue en la mañana siguiente En el grupo De un grupo De solteros Y todo el mundo ¿Qué le pasó a José Rafael? Que estaba verde Que estaba en una esquina Que se lo llevaron Y yo Porque yo me medio Me desmayé Mira lo que me pasó Que fue lo Espérate Escena Irreversible Demencia Primera Bueno Primera y única vez Cuando me empieza A dar este efecto Digo Oye Pero que Estoy en una Digo Esto es ¿Qué pasa? Y de repente Me empezó a dar Como unas náuseas Me empecé Como a desmayar Y me acosté Como en una esquina Así como un perro Pero de un prostíbulo Chicas Y entonces Con unas luces rojas Y una música Y yo lloré Como te vi partir Y yo lloré Y yo estiro la mano Y llega Rodrigo Lazarte Y me dice Brother ¿Estás bien? Le digo Ayúdame Sácame de aquí Ya sácame de aquí Me encomendaron A Leth Varela La virgencita La virgencita De la droga La virgencita De la droga Leth Varela Y la virgencita De la droga Me llevo sano Y salvo a mi casa Muy bien Le eres más bueno De lo que parece Todo esto Para decir Que José Rafael No bebe Tú Yo si te he visto Tú estoy medio Salataca Marico Yo bebo todos los días De mi vida Tú eres la regla Yo estoy empezando A pensar que estoy Alcoholizada Y no me he dado cuenta Tú sabes que así empieza Así empieza Y de repente Ya aquí que No me trates así No me digas nada Con cuatro gatos Con cuatro gatos Ya Marica Ya tiene Yo fíjate Yo he estado pensando En estos días Y yo digo Porque tomo todos los días Entonces yo he estado pensando ¿Qué tomas? Vino Vino tinto Me encanta Tomo whisky Porque soy una deca Bestia No porque es que ¿Sabes qué pasa? Que con las migrañas Yo descubrí que el whisky Sí, el whisky Me regula muchísimo Las migrañas En cambio el vino tinto no Por eso no lo tomo tanto Como lo tomaba antes El vino tinto de acidez Y el whisky baja la tensión Porque no sufro de acidez Sí, baja un poquito la tensión Sí, sí, sí Por eso si tienes migraña Tomo bastante más whisky Tomo bastante más whisky Que vino tinto Pero ayer estaba caído No me tinto Y Llamarita Estamos en Navidad Hablemos de la moda De Nick Jonas Yo quiero hablar de Nick Jonas Y su moda real Con la Práctica A Nick Jonas Se casó como con una princesa real Marico, no, ya va Una princesa india Un velo Una vaina Una vaina Que duraba ocho días Sí, una vaina Me encantaría casarme Como una princesa real India, Marico Pero yo no sé ni cerca Ok, entonces Y ahorita que estamos en Navidad Tomo ponche cremas O sus variedades Sus variedades de crema de whisky Estas cosas Ok Entonces Pero eso es Llamarías tu vicio Bueno, es mi No sé si es mi vicio Porque fíjate Me estaba preguntando Cómo saber si estoy alcoholizada Y si es grave Y me imaginé a mí misma Que me dijeron amigo Janma, vamos a llevarte Alcohólicos anónimos Porque esta vaina es grave Y me imaginé yendo Voluntariamente Y dije Entonces no soy alcohólica Porque yo sé Cuando yo sea alcohólica La clave va a ser Que no voy a querer ir No, la clave va a ser En mi winehouse No, no, no Y vas a venir para acá Y todo el mundo Alex y que Mira, no quiero que vengas más Así como Ya yo he venido Yo he traído una botella de Costco A borracha De este tamaño Y soy la única que se la toma Eres como una mendiga de Miami Una botella de Costco Una botella de Costco Esa grande Esa gigante La botella de Costco Marico, porque esa vaina Por el precio de una pequeña Toma Mira, vi aquí Vi aquí algo que me impactó Como un pote gigante Como con un vinagre rojo Y adentro unas salchichas No, no Aquí hay una vaina En vinagre Que tú dices Qué raza Qué etnia En el cine Y ingiere Semejante barbaridad En el cine En el cine Mira, en el cine En las caramelerías Venden Me encantó Esa caramelería Un pepinillo En su vaina En su vinagre Es un paquetico Rollo de pepinillo así Y rá Entonces ¿Quién coño Cotufa Pepinillo El pepinillo es muy ácido Para el cine Y alguien que Compre un pepinillo Además imagínate que se te caiga el líquido En la ropa Y hueles a pepinillo todo el día Hay líquidos de comida Que son fatales El líquido del pepinillo El líquido del tequeño Que lo comes y te pones Y el líquido del queso paisa Eso te iba a decir A ti te cae un chorizo Del tequeño explosivo La empanada Que te estás comiendo la empanada Y chorrea por debajo Mira, líquido del queso paisa En un zapato de cuero Hermano De lo por hecho Hay que botarlo Hay que botarlo Eso no hay nada Que lo salve O serás la sensación De todos los perros que visitas No, pero una cosa Bueno, tú sabes que una vez Estábamos grabando Para Televen, Chaten TV Y Manuel Silva Hizo un sketch De, iba a decir De Shakira, no De, ¿cómo se llamaba? Las miradas de tus ojos De Caína De Caína Soledad Bravo Era la que cantaba Pero sí, pero de Caína Pero la novela Caína La novela Caína Y Manuel se echaba Una olla de leche En una peluca, ¿no? Bueno, la peluca Hubo que botarla Porque olía a culo Tú dijiste Manuel se echaba Una olla de leche Y yo solo visualicé a Manuel En cualquiera de los viajes Que nosotros hacíamos grupales Visualícenlo Con su viandita De comidita En la bolsita No hablamos mal de Manuel Por favor No es mal No hablamos de Manuel En Nueva York Con una pera Mordida En su chaquetica Marica, tú sabes Ese viaje fue también No, pero mordió Para que no se le bajara La tensión Mira, Manuel te amamos Pero, escucha Pero no se le bajara La tensión Es que, pero ¿cómo se te va a bajar La tensión Si eres un gordo Si eres un gordo De 103 kilos? Mira, a Manuel Le entramos a coñazos A Rafael Y yo Y lo metimos En un H&M Para comprarse ropa Y quitarle la bufanda Del niño andino Tenía una bufanda Que decía En estos días La puso en su Instagram Una bufanda Bueno, Mérida Tú decías Oye Qué cosa En estos días El Rodrigo Lazarte Lo andaba jodiendo En el programa de radio Porque llegó con la bufanda De ese Mérida Bueno, espérate Johanna Hausman Pensó que era un hombre Que limpiaba en el metro Lo vio de espalda Y dijo Señor ¿Usted puede limpiarme aquí esto? Y era Manuel ¿Cómo? Te quiero, Manuel Manuel, te quiero Johanna Hausman Bueno, imagínate Qué pena con ella Mira, pero tú sigues fumando un cigarro No Pero fíjate Ya te voy a responder Pero fíjate Qué buena la frase Qué pena con Johanna Hausman Qué pena con Johanna Hausman Claro Qué horror Una gente que preestó apartamente Una gente que No, chico Una gente que está en Netflix Por favor Yo que vivo en Nueva York Chico, por favor Respetate Una gente que te habla En inglés pulpo Por el amor de Dios Manuel, vístete La señora Johanna Hausman La señora Johanna Hausman Ha dicho Oye, vale Yo pensé Que tú eras el que limpiaba Yo solo puedo recordar La bolsa Que él llevaba para todos lados Yo pensé Que tú eras el que limpiaba Aquí por todo Bueno, ya Stop bullying Manuel Por favor Stop bullying Manuel Eso estuvo muy bueno Ah, sigue fumando cigarro Cigarro ya no fumo ¿Cuándo fuiste? Fue la primera vez Que fumaste cigarro Te encantó Lo veo, lo veo bien No, no, no La primera vez Que fumé cigarro Yo estaba en Buenos Aires Yo me fui a un viaje De pseudo mochilero Y entonces un amigo Me fui con un amigo Bueno, hubo un grupo No tuve sexo en todo el viaje Adolescente ya O estás adulto No, yo estaba en la universidad Yo tenía como 23 años ¿Tú agarraste el cigarro viejo? Yo agarré todo viejo Hasta mi pene Este Y entonces un amigo fumaba Y entonces yo le digo Dame un cigarro a probar Y entonces Bueno, me empecé a fumar un cigarro Y de ahí empecé a fumar como loco Cuando estaba Cuando trabajamos juntos en Televen Yo me fumaba dos casas diarias Una demencia Estabas a punto de matarte Si me estaba matando Y eso era guaquiti Yo llegué a fumar cigarro también Pero nunca llegué a fumarme Ni una canadilla ¿Pero cuándo? Adolescente Cuando me metí a vegetariana ¿What? Yo me metí a vegetariana Vegetariana Tú decías Yo me voy a salvar con la comida Pero me voy a matar con la nicotina Es que uno usa el cigarro como muleta Porque la verdad Tenía hambre marico Todo el día hambre El cigarro ayuda Que yo nunca fume Para, digamos El cigarro ayuda Ok No descontento El cigarro ayuda Porque quita el hambre La pastilla mañana José Rafael Humán El cigarro ayuda Angie Pérez diciendo José Rafael Humán Sí, sí El cigarro ayuda Con el hambre O con la ansiedad La ansiedad Porque estás haciendo otra cosa Pues te estás llenando de tiempo Exacto Además el ritual de fumar Es una cosa Eso también Para la gente O sea, para la gente que fuma El tiempo que tú gastas ¿Quién es el que dice? Yo creo que es Seinfeld El que dice que Él no fuma Pero le encanta Todo el pego de la gente Que estás botando fuego Por la boca No, chico Y que en las películas Te lo han puesto Súper cool Y el apagado del cigarro Que el coño de tu madre Es basura Recógelo Y bótalo en un sitio Pero es asqueroso Hueles mal ¿Por qué la gente Deja las colillas de su cigarro En la playa En los materos En la calle Es basura Es como que si te tomaras Un refresco Y lo tiraras a la calle No lo sé El otro día me escribió alguien Pero eso no es algodón biodegradable No, el filtro no es algodón Es un carajo Eso se tarda siete años En biodegradarse Bótalo en la basura Yo me tardo Hashtag bótalo Sí, bótalo Ajá Pero entonces hueles mal Sabes mal Sabes mal Hueles mal Y sobre todo Que en verdad Sí lo notas Pero lo notas Cuando dejas de fumar Pierdes los sabores Pierdes un poco los sabores No duermes tan bien Y bueno Te caminas y te cansas De verdad que estás Con una condición física Deplorable Es igual La marihuana es mucho mejor Que fumar cigarros No, la marihuana Bueno, yo no sé Si es mejor o peor Para mí es mejor Porque Este Yo creo que es mejor Completamente Según los estudios Que hay hasta ahora Supuestamente Que la marihuana Es menos nociva A nivel de salud Que el cigarro Perdóname Pero si las personas Que están enfermas La consumen Sí, pero no sé Si fumada Porque la marihuana Es una cera en las pipas Y unas cuestiones ¿Qué son las pipas? Ah, las pipas La pipa Pensé que era una parte Del cuerpo Que no conocía En los pulmones En la pipa ¿Dónde queda la pipa? Sí, pero La A ver Cuando salió el cigarrillo Lo recetaban hasta Los médicos Y usted lo que Esto te lo puedo jurar Vi un documental Claro En la En la habitación Y que mire Usted se tiene que tomar Este omeprazol Y dos cigarros Y vámonos Y para que usted Quede Pero espérate Si te vas a tirar para allá Déjame decirte Que lo mismo Sigan haciendo Con la leche de vaca Que te la recetan Para los niños Para el calcio Y la vaina La leche de vaca No es necesaria Para el cuerpo humano De ninguna forma posible Es la industria lechera La que te lo impone Ah, la leche humana La leche Claro Porque se supone Que la lactancia materna La de su madre Coño La de su madre La de su madre Animalas La de su madre Que además hacen Que la mujer se tape Y esa vergüenza Y ese peo Porque no puedes mostrar El pecho Pero si estás amamantando Le estás depurando De comer a tu hijo Yo digo Que depende de la teta Te la puedes mostrar o no Exacto Sí, pues no Todas las de poder mostrar Es un chiste Es un chiste No, señor No estoy de acuerdo Porque hay tetas Yo he visto Mujeres amamantando Que tienen muy buena forma Y son muy sensuales para ti Da queso Y digo Quítame ese niño ¿Te tomarías la leche? No me tomarías Esto ya no hemos hablado tanto Piénsalo Sí, pero piénsalo No hemos hablado tanto No, yo una vez ¿Probaste leche de teta? No No, no, no Me da Me genera como No No Pero Me dio asco Pero si una vez Me contó Además Todo el mundo Yo he escuchado que todo el mundo prueba la leche materna Mi mamá me dio probar Vaya de adulto Digo yo Tal mujer me la sabe Que prueba Mi mamá me dio probar cuando tuvo a mis hermanos ¿Y cómo es? No sabe nada Sí, es como una cosa Como un calo Claro Como una cosita ahí rara Este Pero entonces una muchacha que yo no conocía me contó Estaba borracha Y entonces me dijo que ella cuando había tenido su bebé Después que había tenido su bebé Que Bueno Hacía el amor con su esposo Y guagata No Y le salían unos chorros de leche A mí me pareció bien interesante Ya Pero eso es todo un segmento en Xvideo Hay videos de eso Sí A mí me pareció interesantísimo La madre de viña Yo dije oye Dame de beber Esto me llama la atención No, pero no de beber Sino No Pero sí como que Bueno Llamó la atención Bañarte una vaina acá Sí, como una bajada Sí, sí, sí Como una de esas Más o menos vapor ¿Y cuál Considera y coincido El vicio más grande que han tenido ustedes? ¿La paja puede llegar a ser un vicio? Sí, sí, está mal enfocado Ok ¿Cuándo está mal enfocado una paja? No, si es mucho Y ya llegas tarde a todos los lados Y está Es porque necesitas eso Ya, sí Aunque yo he llegado mil veces tarde Pero no por hacer la paja Lo que pasa es que nosotros hemos discutido mucho esto Sobre todo porque Nos ha tocado andar de gira Y cuando andas de gira Llegas a hoteles y tal Que Es normal hacerse la paja entre los amigos De grupo Porque Como hizo Paul McCartney con John Lennon Y que no, vamos a hacer una paja entre todos ¿Qué es eso? No La paja de hotel Tiene un Una connotación diferente La masturbada de hotel La masturbada de hotel Como llama, dice Lennon Que es la paja larga Claro Paja larga de agua Sin conciencia Caliente Enamorándote a ti mismo No Te violas No, pasando por videos y videos porno O sea, lo dejas en la mitad Vas para el otro Echa para atrás Y vas para el otro Mantienes esa misma Exacto Y prendes ducha Y sales y te secas Y ya va La cara de Nina No es una masturbada Lo que pasa es que nosotras tenemos vagina Imaginarnos, por ejemplo Llenar la bañera de un hotel De agua Es infección vaginal Pero no hace falta ser la bañera Juro No, pero acuérdate que la paja femenina Es más romántica Una que entra como un peo Ahí llega agua y tal O sea, no es No, bueno No, vale Pero yo he visto No, por favor ¿Has visto en bordo? No, sí, por favor ¿Has visto en bordo? No, no Yo he visto gente tocándose ¿En bordo? No, no, no No, espérate Yo me toco como una mujer ¿Te haces cariño? ¿Tú te haces cariño? Como si fuera un clínico Me toco como una mujer Mira, una vez En ese viaje que te conté Que me fui de Mochilero Sí, de pseudo mochilero Nos dejaron en un vuelo Se retrasó Y nos pusieron una noche En el Sheraton de Lima ¿No? Entonces estaba Yo me fui con una pareja Que eran de novios Y otra amiga Que era además mi vecina Pero era Bueno Teníamos ya como Ah no Como 23 años Y esta muchacha virgen Que no quería nada Y tal Y llegamos a una habitación De hotel Con una bañera Y yo Intenté ¿Sabes que cuando yo me pongo Cuando yo me pongo insistente Yo de repente O sea, tú tuviste a dos Bailas que estaban en la Movimiento Me Too O sea Yo le dije No le dije Pero Tú le dices que no deja de joder Sí, de una vez Sí Pero me lancé la primera movida Y de repente Puedes apagar la televisión Que quiero dormir Ah bueno A ese día A esto no va Llené la bañera La llené de espuma Y me lancé Una masturbada larga Pero es lo que te digo A llenar la bañera de espuma Hora y 45 Deos arrugados Y lloraste cuando acabaste No No, uno se siente medio mal Porque Qué ridículo Que hice todo esto solo Sí Pero esa misma Llenada de bañera Con espuma Nosotras no la hacemos Porque tenemos miedo A agarrar un ojo Lo que yo Bueno, lo que yo sí creo Que tenemos nosotros Un hueco para adentro Los muchachos Es que tenemos la posibilidad De hacer eso Baja larga Hora y pico O paja de ya voy Pum, pa, pum Listo Se fue Paja de ya voy Pipu y ya Paja de Vámonos Paja de un solo bombazo ¿Te acuerdas cuando tú me conociste Que me invitaste a fumar a tu casa? Claro que yo Esa es la forma en la que José Rafael Te da indicios de que está interesado en ti Ajá O sea, tu Netflix Vamos a fumarnos algo Vamos a fumarnos algo Porque ya yo ahí saco Si me sales Y que no, es que yo no fumo Ya yo ni salgo Yo a José lo entrevisté en la radio Y José estaba ahí que Oye, vale Esta catira Yo vi aquella catira Joss Verde Y yo dije Dios mío Esto no me lo voy a Y es más Me acuerdo que consulté con mis amigos Y que le voy a escribir Estas hechas Ustedes que creen Ay chale Dale, escribe Que no sé No pierdas nada Que mira, tú te A ti te gustaría ir a fumar a mi casa Y ya me dique Me escribe a las 9 de la noche Un día X A las 9 de la noche Un día X Para ver si ella iba Mensaje José Rafael ¿Y qué le dijiste? Dale, voy con mi novio Y fue con mi novio Que Ylan te excita mucho más ahora Que No, yo no lo conocía Pero me puse muy triste Ahora sí Me puse muy triste Que se lo me da Y dije Dale, pues vente Oye, Yanmarie entendió Y no fue Pero Yanmarie siempre fue muy prudente En el rechazo Lo que pasa es que yo creo que Porque sabes que a mí me molesta mucho Esto a mí me jode mucho Las mujeres que no saben Me jode mucho Pero Me disgusta que las mujeres no sepan Decir que no De una O sea, en plan de que te invito a salir Que no voy pendiente Y no te gusta el carajo De verdad, no te gusta Pero sales una Dos veces Dale, me invito a llevar a comer Me puso la mano y me dejé Pero no me gusta Coño, si no te gusta No salgas Muy bien, Yanmarie A mí tú sí me gustas Pero bueno, no Pero no se podía No se podía ni se puede Ya no se puede Mi amistad con Yanmarie ha funcionado No se podía, gracias a Dios Ahora sí Mi amistad con Yanmarie ha funcionado Porque nunca te vi con esa cara Nunca te vi con Es que a mí las catiras No me llaman la atención Creo que tuve una novia Tú también eres horrible Imbécil Gracias Bueno, Alex Hizo el amor con Coquito De que te meto te meto Varias veces Sí, claro Pero ya tipo pana Por favor Yo no hago Yo no Por pana yo no puedo Mi esposo sabe esto A mí me da miedo Karen también me mete A mí me da miedo Porque yo digo Esta gente está mucho tiempo junto Se va a terminar besando Porque cuando le da Los límites Se van volviendo más borrosos Bueno, por ejemplo Ustedes Yo me acuerdo La envidia horrible Que le daban a ustedes En el camerino Cuando yo le agarraba Las tetas a Yanmarie Pero sí ¿Y sabes quién odiaba eso? Manuel Porque Manuel tiene unas ganas De agarrar esas tetas Manuel otra vez volviendo aquí Espérate, espérate Pero es que espérate Es que no se puede Yo a mí disculpa Además ya está casado Esos no se van a divorciar Eso, Manuel es un devorador Te lo digo De tetas De todo De sexual Si te hubiese sacado Así como una cosquilla De Friday El hueso pelado Te saca hueso pelado Sí, es como pescadito No, no, no Es una cosa Pero te lo imaginas Así, sexualmente devorador No, lo he visto Pero lo he visto Pero lo hemos visto, Manuel Lo he visto chivo ¿Tú sabes qué? El peor cuento Que yo tengo con Manuel El peor cuento Que tengo con Manuel Pero todos Nos hemos visto chivo Claro Solo que nadie No Pero a mí me tocó Viera Manuel En ese viaje a Nueva York Ese viaje Muy loco Que tuvimos en Nueva York La última ira Están juntos Que a mí Me ponen a dormir Con Manuel En un ¿Cómo se llama eso? Un hostal Un hostal Que Entonces Al lado de Manuel Los baños afuera Nosotros nos fuimos con ustedes A cazar un pana Ustedes fotógrafos Y ustedes se quedaron Una vaina Y eso se fumó Y se habló huevo Se habló mucho Yo le hice algo A Led Varela Terrible Que bueno Imagínate Él dijo Yo voy a cazar un pana A un amigo mío Y yo le dije No vale Que amigo tuyo Yo me pego Y todos nos pegamos Yo también Y entonces Alex Y yo también me pego Manuel no Yo me pego Y de repente Estaba una exnovia De Led Varela Verónica Ruiz Del Viso Imagínate Amiga mía Claro Y yo le digo Vente Oye vale Incomodando Incomodando Todo el mundo Incómodo Una tensita Una reunión muy rara No se hubiese dado Si no hubiese sido Gracias a mi imprudencia Después de esa reunión Manuel y yo decimos Nosotros no vamos a dormir Para el hostal Que nos pusieron Y yo llego Y me acuesto Y Manuel se queda Y digo Manuel a las 4 de la mañana Se ha atorado Con saliva O sea Él se está ahogando Manuel Y Manuel Y Manuel empieza A hacer ruido Y se para Y me despierta Imagínate en el hostel Que era en Nueva York O sea no puede dormir solo Manuel no puede dormir Y me empieza Me para Y yo esperando Y que pasa Manuel Y Manuel Y me dice Interior eso De interior de Manuel Grandote Grandote Ahogado Haciéndome señas De que está ahogado Y yo Marico que te pasa Háblame Manuel Marico No sabes el susto Yo estaba a punto De llamar Night One One Y vaya No Él me decía Él me decía Como que tranquilo Como que yo Tranquilo que me estoy muriendo Tranquilo yo tengo Y yo Que te pasa Marico Te viste un coñazo En el pecho No lo sabes No no llegaste Porque no me dejaba Yo le decía Marico que quieres O sea el solo te despertó Para que lo viera sufrir Si me muero Alguien me vio Pero imagínate A esa corpulencia De Manuel Todo peludo En el interior Este pego En la madrugada Tú Mierda Y se cayó solo Es uno de los sustos Más grandes que he tenido En mi vida Se tiró pa'l piso Se le pasó Entonces ¿Qué pasa Manuel? No es que yo tengo Un pego Con una rinitis Y va Entonces los bocos Se me trajan Te puedes morir Un día volado Pero que es eso Él necesita dormir Acompañado Apnea del sueño Se llama eso Necesita dormir Una máscara Una baile No sé Como una locura ¿Cuándo fue la primera vez? No pero no es Apnea del sueño Porque la tuvo Con despiertos Es verdad No tiene ni sentido Lo que acabas de decir Pero ese susto Fue horrible Pero si puede ser Apnea del sueño Se despierta ahogado Se despierta ahogado Pero bueno Le sigue Apnea del sueño Y del despierto Mira O sea Manuel tiene todas las apneas El devorador El devorador de apneas Yo contigo he hablado De este tema De lo de la marihuana Lo hablamos En el programa Que tenía En aquel canal Que fue maravilloso Que obviamente Luego de que Bailey te echara Para la calle A nivel Latinoamericano Y mundial ¿Cómo fue la respuesta De la gente después No estuvimos hablando Que primero tuviste Al comienzo Fue alegría Y toda la gente Celebró Coyo Que divertido Que fino Que lo dijo Después vino El backlash Normal Mira este cliente Se arrechó Si Coca-Cola Si Coca-Cola No quiso Es que tú dijeras Porque no te quieren Agarrar la marca Con un marihuanero Con un marihuanero Te voy a decir Que hay cosas Que están ligadas En la vida Muchas Pero si hay algo Que está ligado Es la Coca-Cola Y la marihuana Pero ¿Cuándo fue La primera vez Que fumaste marihuana? Yo tenía como 21 años ¿Y eras grande? Sí Llegó un amigo Que había llegado De intercambio Y me dice No, tú has probado La marihuana Le digo No, imagínate Yo no Me parecía una cosa Igual Pero para mí Era que Drogadura Horrible De morrisón Va a terminar Un drogadito En la calle Y efectivamente Este Y El amigo Me dijo Este amigo Con el que vivo Ahorita en México Además Este Seguimos juntos Seguimos juntos Este Entonces me dice Que no Para que pruebes la Es lo que la marihuana Unió Lo que la marihuana Unió Para que pruebes la marihuana Y la probé Y en esa oportunidad Como que no sentí mucho La primera vez que la probé Y también estaba como asustado Pero la segunda vez Que la probé Fue con una amiga Y yo le dije Mira probé la marihuana Pero eso a mí no me dio nada No vale Yo tengo Ah en serio Sí Ven para que fumes bien Ven para que Agarras una nota Como eso Y bueno Terminé en una Pero en una locura Que yo dije Esto es amor A primera vista A segunda A segunda A segunda vista A segunda vista Y entonces ahí Bueno yo tenía mucho cargo De conciencia Por fumar marihuana Pero realmente Me encantaba Y yo hasta ese momento Tomaba Porque era La juventud Era la forma de evadir Y la juventud Claro Sí La forma de evadir Todos mis pequeños tormentos Ridículos de ese momento Este Y Cuando conseguí otra forma De evadir Que pegaba más conmigo Porque el alcohol Me Me daban ganas De vomitar Al siguiente día Me sentía mal O sea Mi cuerpo nos tolera En una gira Que hicimos ¿A dónde era? José Que estábamos pared Pared de habitación Y yo te tocaba Y te decía José ¿Estás bien? Porque José estaba muriendo O sea Compartíamos La habitación de José Estaba pegada ¿Qué ciudad era? Ciudad Guayana Pero sí Pero José Están bien Tengo miedo José Abre la puerta Porque yo escuchaba A través de la pared Y escuchaba José Como te estaba dando Lo de Manuel Como lo de Manuel No, porque sabes que Se va a morir De gastritis Y habías tomado alcohol Claro Pero es que yo no puedo Por eso te digo La gente cree que es como un desaire Porque esa es otra Así como la marihuana todavía Muchísima gente lo ve como algo Sí, sí, sí Bueno, si tú no Si tú rechazas un trago También es ¡Oh! Es como que ¿Quieres tomar algo? No, nada No, nada Ah, bueno Ah, bueno No te tomes nada Tú serás aburrida Tú serás aburrida Marico, no tomo Tú serás aburrida, chica No bebes nada Entonces Pero yo sí digo No, yo no tomo Pero fumo marihuana en banda Para que la gente Deja a la locura Yo no soy Como ya saben Yo no soy marihuanero Porque yo no cargo Pero si hay Yo fumo Y con los años Descubrí que Me gusta mucho más fumar Que caerme a tragos O sea, el ratón Ya a los treinta y pico de años Ya es un ratón animal O sea, ya un Ratón animal Ya el ron Que te trató tan bien En tus veinte A los treinta Es una vaina maldita No, es que Tres tragos de ron Y te despierta Como que ¿Qué pasó con mi cuerpo? El cuerpo No, te digo una cosa Y he notado Como mi cuerpo Tiene menos tolerancia A ciertas cosas De verdad El tema De verdad No comete una hamburguesa A las dos de la noche Es horrible Chicos, ya no Pero cuando yo tenía 18 años Yo Mira Eso era Yo hacía pipí cristalino Hacía Pupú Bueno Perfecto Eso era Durito y sin manchar Nada Comía Un pepito Una hamburguesa Me comía Lo que sea A las doce Una de la mañana Parrilla Toda la mañana A dormir completamente Horizontal Y ahorita mira Una cenita ligera Dos almohadas Porque si no Entonces se me sube La comida Me ahogo Tengo hernia y a tal Probablemente Tengo hernia y a tal Pero a los 18 Que hernia y a tal Lo que quería Era dar tabla ¿Y después que fumas No te da hambre No comes y va Ah, ¿verdad? ¿Y el monchi? Sí, pero bueno Pero uno Ya tienes un monchi y tal ¿Hay un momento En que se controla el monchi? Sí Y hay momentos En que no Hay momentos La primera vez que yo fumé Tenía 14 años Caramba Muy precoz Mucho más que tú Yo fumé con mi pana Que era el drogadicto Del edificio Y ese fue el que te tocó Las piernas No, fíjate que no Y yo fumé con él Y agarré una nota Fue tan increíble Pero, o sea Pocahontas Me hablaba a través De una pared En un río Y yo le hablaba De regreso Y nos conectábamos Y yo no vi Pocahontas Échale bola O sea, increíble Es más rechazo todavía Increíble O sea, era mi versión India Una vaina insólita Y fue tan arrecha Tan arrecha La nota que yo agarré Y por tantas horas Además, porque me duró Como cuatro horas Además, el carajo Como buen drogadicto El tipo me decía Mira, ahorita vas a hacer Tal vaina Me iba indicando O sea, ahorita Cuando llegues a tu casa Agarras frutilupi Y pones a verte Seinfeld Y yo que Nunca lo besaste a eso No vale Oye, pero qué lástima Me provoca, ves Qué buen hombre Te lo presento un día Esa es otra de las cosas Que te dicen cuando fuma Ay, sorry Fue tan arrecho Que yo dije No, ya se acabó el cuento Que dije No voy a fumar más Porque me voy a hacer Una drogadicta así En la calle Y entonces no fumé Como hasta los veintipico Que ya dije Bueno, si aguanté tantos años Marico, tengo otro control Yo creo que se ponen Todos nuestros escuchas Que este programa Es súper pro A la marihuana Que la legalicen En todos lados Marico, claro Además que es esa vaina De que el dinero Se lo estén metiendo En los carteles Que se los meta el gobierno Con los taxes No, y además ya Bueno, eso sí Cuando legalicen la marihuana No debe faltar tanto No sé qué entonces Qué hacer Porque a mí me gusta Mi cierto Tu legalidad Exacto Ya no me gusta tanto Ya no, no es tan chévere Sí, ya no es tan chévere Eso sí Otro tipo de drogas Nunca en mi vida he probado Y lo digo Con todo Sinceridad Porque la vez Que me iba a tocar Probar el LSD Sí, lo probé yo Por primera vez Lo probé yo La vez que lo iba a probar Alex, lo probé yo Entonces cuéntanos Qué tal No, ya nos dijiste No, me fui para la casa Pensando que me estaba Dando la esquizofrenia No entendía Lo que me estaba pasando No, el LSD Qué buen cuento Qué buena noche Pero yo creo que puede haber sido La mezcla con el alcohol Alex Porque yo me acuerdo Que una vez ya después de grande Me metieron marihuana En unos brownies Y que pruébate estos brownies Arreglados En mi vida me vuelvo a comer Unos brownies con marihuana Pero la culpa no es El brownie con la marihuana Pegada Y mi cabeza pensaba Que Jan, estás pegada Muévete Y era como No puedo moverme No puedo hablar Sí, a veces bueno Me pegué como cinco horas así Y miraba a todo el mundo Y decía Qué ladilla que me pegué No, más nunca No, pero no hay nada peor Que una maripea Eso sí es una de las A mí me ha tocado Claro, pero a mí me pasó también Fue que una fiesta ahí Pan, ron, 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 ron Y todo chévere ron, ron, ron Y después alguien salió Mira, vamos a darle dos Le di dos Y di cuatro pasos Y fue como que O sea, el cuerpo dice Me voy Se te cayó la Santa María A Santa María Panadería cerrada Rá, sí Y yo saque El mismo Sáqueme de aquí Le dice Sáqueme Me quiero ir para mi casa O sea, quiero ir ¿Qué tal que tú fueses una mujer? Y se aprovechan de ti en ese momento Movimiento Me Too No, pero Bueno, sí, es verdad O sea, aprovechan, marico Y le ponen vainas a las mujeres Y nos ponen cosas en los tragos Para aprovecharse Y esa vaina sí es de perdedores Nadie se ha aprovechado de ti Como en siete años No, pero es muy Para mí siempre voy a decir ¿Qué de perdedor Tener? Que hacer esa vaina Que hacer esa vaina Para aprovecharse De una mujer Eso es Yo lo único Perdedor, enfermo Psy Violador Violador Y que yo lo único Que he metido Yo lo único que le meto A las mujeres es el pene Nada de pastillas Nada de pastillas Ni nada de eso Y que si tiene unos juguetes Bueno, vámonos A mí me gusta Claro Fíjate la premisa Toy Story Pero de juguetes sexuales Bestia Brutal La versión porno Y al infinito Y más allá Vámonos Salud por esa muchachos Amén Claro que sí Bueno, mira Se nos acaba el tiempo No Así que Vamos a ¿De qué nos reiremos El día de hoy? Ángel Pacheco Dice Que él Voy a hacer como Voy a parafrasear Su mensaje Él descubrió Por favor Papás que estén viendo Con niños en este momento No, sea muy tarde Ya lo tomo lo que es Marico, sí Pero es que voy a decir Algo que está en punto débil Así que a partir de ahora Ok, sin niños Ángel Pacheco Descubrió quiénes eran El niño Jesús Porque sus papás A los ocho años Le regalaron un teléfono celular Pero antes de regalarle El teléfono al niño Jesús Se tomaron una selfie En el teléfono Y se le olvidó borrarla No reglamos de esto Mira que un desconocido Que está sentado A tu lado en el cine Se tome tu refresco No reglamos de esto A ver Aquí dice Marcel Sterlings Dice Hace una fe de rata Tu comentario De hace unos podcasts atrás Que dijiste Que los judíos Se reunían en las mezquitas Y dice De fe de rata Los judíos se reúnen Es en sinagoga No reglamos de esto Tú quieres algún No, y los judíos también En Polanco Allá en DF Y varios Se reúnen ahí Sí Sí, vale Millonarios Les gusta el dinero Se reúnen así Como seres normales Que se reúnen Como te reúnen también Si eres católico Si eres ateo No, no, no Es cierto Es cierto Pero es que claro Todos tienen la equipa Yo digo Oye, mira Ahí están los judíos reunidos Tienen libertad de reunión Que vaina tan loca Es la democracia José Rafael Guzmán Con nosotros Muchachos Te queremos Disculpenme la comunidad Te queremos Espérate Yo tengo los colores De ustedes Y amas a Ilan Que es judío Casi más que yo Así que tranquilo Los colores de ustedes Exacto Perfecto Despiedis Chao Bueno, nos vemos Chao Ya, papi Yo soy muy mal Adiós Es allá, animal Nos reiremos de esto Chao Nos reiremos de esto La, 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 la